El equipo de Enlace Noticias llegó hasta el barrio Las Américas debido al llamado que hizo la comunidad por un robo a mano armada que se presentó en una tienda del sector. Los propietarios aseguran que los dos sujetos llegaron hasta el lugar solicitando un cigarrillo. Al dar media vuelta, sacaron la pistola amenazando a las personas que estaban en ese sector, llevándose equipos electrónicos y dinero en efectivo. Llegó un muchacho encascado, sin tapabocas ni nada, y me pidió un cigarrillo. Yo le dije, ah bueno, listo, tomen. Y me dijo, ay, ¿por qué tan caro? Y yo le dije, no, normal, es el mejor que hay. Y bueno, le despaché, en un momento se dio la vuelta donde estaba una muchacha parada y cuando vi fue que sacó el arma, salí corriendo a gritar y a prender la alarma y eso, como acá hay alarma. Y cámaras, lo que hice fue gritar y pedir auxilio y eso. Entonces, él aprovechó y se adentró y cogió plata, celular, y a la muchacha, yo había una muchacha ahí, le robó también el celular. Hoy, habitantes del barrio Las Américas hacen un llamado a las autoridades competentes debido a que no es la primera vez que sucede este tipo de hecho en este lugar. Policía, los recorridos que están haciendo los hacen muy demorados. Ellos están pasando por lo mínimo cada cuatro, cinco, seis horas por el sector. Esto ya que es un sector que está muy alejado de la principal, entonces ellos no tienen en cuenta eso. Es más, cuando las autoridades pasan, pasan es como con ese afán. Ellos no hacen un pares, ellos no hacen un caimóvil, ellos no hacen nunca por acá, ellos no revisan las motos, ellos no hacen un retén. Es más, en este cruce de la calle 55 con carrera 34, aquí hay un desvío para cuatro barrios, se presta para muchas cosas. Aquí, en este sector, deberían de hacer por lo mínimo un retén cada dos, tres veces en la semana. Los propietarios del establecimiento ya interpusieron la respectiva denuncia frente a las autoridades competentes y esperan que las autoridades hagan el debido control frente a esta zona.